Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 45, el verso 1 en adelante. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Fíjate la palabra que Dios le da a Ciro. Para que usted entienda el contexto, Ciro no era un rey del pueblo de Dios, no era un hombre cristiano y Dios lo llama judío. Y uso la palabra cristiano, aunque en aquellos tiempos todavía no habían cristianos, en realidad no era un hombre del pueblo de Dios. Era simplemente un hombre pagano. Era un hombre que creía en otros dioses. Pero Dios lo llama y le dice, tú eres mi ungido. Te he escogido con un propósito. Y parte de lo que Dios le promete y le dice, es que te voy a dar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y antes de yo continuar en esta hora con un pensamiento todavía más profundo, yo sí quiero hacer una declaración sobre tu vida y es para todo aquel que lo quiera creer. Vamos a creer que viene una temporada donde tú vas a descubrir tesoros escondidos, donde literalmente Dios te va a dar ideas y te va a dar recursos que estaban guardados y escondidos para que tú llegaras al lugar correcto y los encontraras, para que Dios te diera ideas y pensamientos y secretos que nadie ha podido ver todavía. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído o yo son las que Dios tiene reservadas para sus hijos. ¿Por qué tú no le puedes creer a Dios? Que Dios te puede dar una idea milagrosa. Que Dios puede darte un secreto. Que Dios puede darte un tesoro. Algo que parecía que estaba perdido. Algo que tú ni te dabas cuenta y ahí podrás encontrar, avanzar en tu vida. Te estoy hablando no espiritual, te estoy hablando en tu vida económica. Hay gente que dirá, pastor, pero es que ese mensaje, lo que habla es de cosas espirituales. Podrá hablar de cosas espirituales como yo te las voy a hablar en un momento, pero oye bien, históricamente hablando, cuando usted busca los libros de historia, cuando usted va y busca el tiempo de Ciro, históricamente hablando, los récords históricos dicen que Ciro encontró literalmente tesoros que estaban escondidos. Porque el pueblo de Israel, cada vez que huía, cada vez que el enemigo venía, escondía las cosas debajo de la tierra, la escondían en cuevas porque tenían miedo. Y esos tesoros estaban ahí guardados, estaban escondidos. Y literalmente, históricamente se sabe que cuando Ciro comenzó a abrir las puertas y comenzó a darle el espacio al pueblo de Dios, en aquel momento comenzaron a aparecer riquezas que estaban ocultas. Literalmente hablando, Dios le dio la unción para descubrir aquello que parecía perdido y se pudiera recuperar. Y yo lo primero que quiero creerle a Dios contigo para esta nueva temporada es que tú y yo vamos a descubrir aquellas cosas que están secretas y han estado guardadas a través de los tiempos para ti y para mí y que serán producto y traerán resultados económicos para tu vida. Tiene que venir un tiempo de gloria económica para la iglesia si es que queremos ver la iglesia gloriosa en el nombre poderoso de Jesús. Tienes que perderle miedo a ese mensaje, tienes que perderle miedo a esa idea porque mientras nosotros tenemos miedo a lo que el mundo piense así el mundo sigue avanzando, el mundo sigue creciendo, el mundo sigue prosperando y nosotros seguimos escondidos. Créele a Dios que llegó tu momento de prosperar, de avanzar económicamente y que los tesoros escondidos los vas a encontrar en el nombre de Jesús. Y hoy yo voy a creer eso contigo. Una idea Dios te va a dar, algo vas a descubrir en alguna conversación, en alguna relación, algo va a pasar, algo que estaba oculto, que desate un momento económico en tu vida, sobrenatural, que te dé una oportunidad que catapulte tu vida. ¿Lo puedes creer tú en el día de hoy? ¿Lo podrás creer que no tienes que vivir por el resto de tu vida como estás viviendo ahora y que puedes encontrar esos tesoros escondidos? Créele a Dios. Al final del servicio vamos a orar por eso. Pero veamos algo más profundo y veamos algo más poderoso todavía. Porque el término tesoro en la Biblia lo vamos a ver en diferentes dimensiones. Lo vamos a ver en cosas espirituales. Por supuesto que sí. La palabra del Señor claramente nos dice que hagamos tesoro en el cielo donde el orín no corrompen, donde el ladrón no entra y nos explica cómo hacerlos. Nos habla de tesoros como estos. Nos habla de oro, de riquezas que se encuentran. Nos habla de abundancia que se puede encontrar y que Dios le entrega al pueblo de Dios a través de toda la historia. Eso lo vemos una y otra vez. Pero cuando miramos el término tesoro de forma más profunda, tenemos que saber que el tesoro más grande que ha estado enterrando en la tierra a través de la historia somos tú y yo. Tú y yo somos el tesoro más grande para este planeta. Y mientras el hombre ha estado buscando grandes riquezas naturales, Dios siempre ha estado dispuesto a darlo todo para encontrarte y a ti y a mí. Y luego de pagar el precio por ti y por mí y comprar el gran tesoro, lo que Él quiere en el día de hoy es exponernos al mundo para que el mundo vea la grandeza que Él mismo vio en nosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, el verso 44. Dice, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta escritura claramente habla del propósito por el cual Cristo vino aquí a la tierra. Esta parábola nos habla de su intención. Él vio un tesoro en cada uno de nosotros. Y cuando Él vio ese tesoro, lo escondió en la tierra y vino y pagó el precio por el campo completo. Él entregó su vida por ti y por mí y pagó el precio por la tierra para sacarte a ti del lugar donde tú estabas escondido. Tú y yo hemos estado escondidos en esta tierra a través de los tiempos. Y cuando Cristo vio la grandeza que hay en tu vida, dejó todo lo que Él era, se hizo hombre, murió por nosotros en la cruz del Calvario, pagó el precio para comprar la tierra, pero no porque le interesaba la tierra, sino el tesoro que estaba en ella. Ahora nadie busca un tesoro para esconderlo toda la vida. Se compra la tierra para encontrar el tesoro, hacerse dueño del tesoro para luego poderlo exponer. Tú y yo somos ese tesoro que está escondido y no es opción para este tiempo estar escondido nunca más. Si la gente va a conocer de Jesús y van a ver la gloria de Dios, va a ser a través de nosotros. En el libro de Juan, capítulo 12, el verso 9, dice la Biblia, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de Él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Mientras Lázaro era amigo de Jesús, nunca presentó una amenaza para el mundo. Mientras Lázaro estaba al lado de Jesús, la gente simplemente lo veía como otro amigo. Jesús fue a la casa de Lázaro probablemente múltiples veces y nunca tuvieron grandes problemas con Él. Pero un día Lázaro muere, un día Lázaro cae en una tumba y un día Jesús se para frente a aquella tumba y le dice, sal fuera, sal fuera, tú no fuiste para estar hecho ahí, me rehúso a que te quedes en esa cueva y en esa tumba. Y dice la Biblia que Él llamó y dijo, Lázaro, ven fuera. Y cuando Lázaro salió de aquel lugar y salió arropado, lo descubrieron, lo mostraron al mundo y desde ese día en adelante más gente se convertía por el testimonio de Lázaro que por el mismo Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer, sacarte de la cueva, de la tumba, porque más gente va a llegar al conocimiento de la verdad cuando puedan ver la vida de un resucitado, cuando puedan ver a alguien que estaba escondido y ahora Dios lo ha sacado y lo ha manifestado. Óyelo bien, en el día de hoy la gente llegaba a ver a Lázaro porque no podían creer de dónde había salido y tú no puedes seguir escondido ni un minuto más y no podemos permitir que las malas noticias, no podemos permitir que los problemas, las especulaciones erróneas nos hagan escondernos y detenernos del propósito de Dios para nuestras vidas. Es el momento de salir. Dios no te hizo para estar escondido, Dios te hizo para ponerte en los lugares de prominencia y que la gente pueda ver en ti la gloria de Dios. Yo me preparo para orar en esta hora, pero yo vengo a pedirte en el día de hoy, no te escondas más. Tú eres el tesoro escondido que este planeta está buscando ver y mirar para la gloria de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí en esta hora. Ponte de pie, ponte de pie. ¡Gracias!